Estoy convencido de que tú eres lo mejor que me ha pasado Tú lo sabes, que tu culo es grande Yo te amo cuando tú lo mueves suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo suave Yo te doy lo que tú quieras, bailame en el tubo En el street club tiro peso por un tubo Yo me pongo loco cuando tú me mueves el culo Mi nombre es Nicolai y ella grita Esto se fue mundial A mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda Que tu papi se quiere vaciar Y que esto se fue mundial A mí hay que bailarme todos los días Tú no me puedes pichar Yo sé que te va a gustar Tú te pones de espalda Que tu papi se quiere vaciar Yo te doy lo que tú quieras, bailame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, bailame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, bailame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, bailame en el tubo Suave 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 Y ya me dice que le gustan los plátanos Maduro Y ya me dice que le gustan los plátanos Maduro Y ya me dice que le gustan los plátanos Maduro Y ya me dice que le gustan los plátanos Maduro 170 libras con cuarto y sin barriga Yo tengo más casa propia que el señor Barriga Tú me gustas demasiado, tomes allí Vete a portarte bien que te voy a pagar las tetas Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Suave 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 Yo me he montado más en aviones, que en motores para el café, para hacer que volar, vamos para Miami. Hey, como, el arco, chasel. Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo. Ustedes no usan eso. Nosotros tenemos los de eso.